Vene Ramos y Roger Castilla en Caucasia Suavecito, rico suavecito, suave suavecito Dame un abracito si, rico apretadito si, mueve tu cintura si, pero pegadita a mi, que se sienta suave si, bien apretadita a mi, suave suavecito si, hazme colladita a mi, rico suavecito, suave suavecito, rico suavecito, suave mamita Doctor Carlos Cerón, Alex y Héctor Aguilar, en Guapí Javier de Arco y Rafael Dada, que damos pendiente, pero pendiente Gózalo mi sabana, con el pupi y sus artistas Domingo y Danilo Alba, en Sabú Y en apartadón, Edgar Cuesta y Estela Guerra, el amor de mi compadre Parcho Para mi primer padrino, Ramón Martínez, muchas gracias Yo le respondí, yo le respondí, que yo la comprendo Yo le respondí, que yo la comprendo Si quiere espacito, suave la mantengo Porque es suavecito, se va facilito Y más adelante, le doy rapidito, pa' que no le duela Le doy suavecito, rico suavecito si, pero apretadito si Rico suavecito si, suave suavecito si, dame un abracito Rico apretadito, mueve tu cintura, pero pegadita a mi Que se sienta suave, bien apretadita Suave suavecito si, apretadito si, mami rico rico si Suave suavecito si, mami rico Apretadito si, suavecito mami Así, 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 así Que rico Sabor